hola buenas tardes a todos esta es la décima clase que tenemos de manera remota y pues bueno esta va a ser muy corta y va a ser realmente de un asunto más bien pues extra o técnico que yo les quiero enseñar porque yo lo aprendí ya cuando era más o menos grande conmigo por ahí de quinto a sexto semestre pero si lo hubiera aprendido desde el segundo semestre hubiera resuelto todos los problemas de la carrera yo se los quiero enseñar la clase de hoy va a estar dedicada a cómo analizar los datos experimentales en país o sea yo entiendo que pues ustedes llevan a tres de laboratorio y si nos vemos aquí la página de la facultad de ciencia yo sé que va a parecer que ustedes tienen un montón de clases de laboratorio y bla 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 y hacen un montón de cosas con ellos pero en general todo lo que obtienen las clases de laboratorio son cosas como éste no ustedes van a las clases de laboratorio ahí ponen ustedes van a las clases de laboratorio y lo que más obtienen eventualmente las clases de laboratorio son pues esta clase de tablas o de o de hojas de cálculo que obtienen con números de experimento por ejemplo si yo veo en el laboratorio de mecánica que es como el ejemplo que voy a hacer acá pues miden ustedes tiempos y miden posiciones y los pueden hacer gráficas también obviamente miden incertidumbres o miden errores asociados a sus cosas y bla 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 y pues existe todo este drama de cómo hacer el cálculo de esto y de cómo manipular esto y bueno el chiste de los laboratorios solamente es hacer medir cosas con instrumentos físicos bien chafos porque en mi experiencia los laboratorios de la facultad son chafísimas tienen que medir cosas y luego hacer cálculos y cuentas y bla 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 mil y un cosas con las cosas ¿si? entonces bueno hoy les voy a enseñar cómo hacer pues esta clase de cálculos y esta clase de gráficas y ajustes de rectas y ajustes de todo tipo de cosas en Python ¿si? para que ustedes lo conozcan entonces bueno para hacer todos en Python lo que vamos a hacer es que necesitamos primero hablar de un poquito de cómo manejan sus datos de de las hojas de cálculo y de las hojas de lo que sea y después vamos a tener que usar una librería ¿si? la librería que vamos a utilizar es esta librería que ustedes ven aquí es una librería que se llama Pandas ¿si? Pandas es una librería de Python que está diseñada para como ven aquí o lo que dice aquí para hacer análisis de datos ¿a qué me refiero que análisis de datos? no análisis de datos experimentales porque pues yo estoy seguro que en los laboratorios ustedes la mayoría de los datos que miden son muy poquitos ¿no? o sea a lo mejor miden no sé de alguna cosa miden exagerándole el ejemplo que vamos a ver hoy de 33 datos pero ustedes han de medir igual como entre 20-50 datos a lo mucho a lo mejor dice su profesor es muy mala onda los ha hecho medir 100 veces algo o lo que sea ¿no? pero en general nosotros manejamos muy pocos datos y esta clase de librería son para manejar datos de escala de millones ¿no? millones y millones y millones de datos y cosas así son lo que se utiliza para son los la cantidad de datos que hay en esta clase de herramientas o que esta clase de herramientas nos pueden permitir manejar claramente esto es mucho más poderoso de lo que ustedes pueden imaginarse y de lo que quizás debería enseñarles pero creo que es sencillo de usar y lo vamos a aprender a usar bien ¿si? entonces bueno esto se puede hacer aquí y bueno vamos a ver cómo se trabaja ahora esta librería obviamente para trabajar con ella tienen que instalarla ¿si? entonces para instalarla pues como hemos instalado todas las librerías de toda la vida simplemente se van aquí a su terminal vean que tienen pip y le dan pip install dan enter y ya debe de empezar a instalar yo ya la tengo instalada por eso me dice aquí que el requerimiento ya está satisfecho o que el requirement already is satisfecho pero si ustedes no la tienen instalada la va a instalar y disculpen se va a tomar un rato y va a bajar ahí todas las cosas que tienen que bajar ¿si? entonces pip install pandas y lo baja ¿si? ahora bueno por otro lado viene la parte de cómo manejan sus datos ¿si? para este ejemplo yo guardé mis datos en esta cosa que se llama google sheets entonces para manipular una hoja de cálculo o para manipular lo que sea necesitamos tener el archivo en la computadora ¿si? entonces para tener el archivo pues yo de una google sheet es muy fácil bajarlo simplemente voy a agarrar y voy a decir file download y aquí me dan varias opciones para bajarlo ¿si? puedo bajar esto acá el formato más común en el que ustedes igual manejan sus datos siempre es este formato el de excel ¿si? .xlsx sin embargo hay otros formatos en los que pueden utilizar sus datos ¿si? uno de ellos es el csv yo voy a utilizar ese csv porque es importante es una manera más práctica digamos de guardar hojas de cálculo ¿si? el csv es un formato más chafa porque por ejemplo las hojas de cálculo como las suyas y las modernas pueden tener aquí varias hojas y cosas así ¿si? en el csv yo no puedo hacer eso el csv es un formato que solo me deja bajar una hoja de cálculo ¿si? es un formato en el cual tienes líneas y columnas separadas por compas ahorita lo vamos a ver entonces yo me voy aquí a download y me voy al download en .csv y justo aquí me dice ¿no? .csv y baja solo la hoja actual ¿si? no puedes bajar las otras hojas que podría haber sino solo es una hoja entonces me bajo el csv le doy click y aquí en mi navegador me empiezo a bajarlo y llega hasta acá ¿no? perfecto entonces ahora me voy a ir a explorador de windows y aquí en mi explorador de windows si me voy a mi carpeta de descarga me aparece aquí justamente que existe esta cosa que se llama práctica 1 guión experimento ¿no? entonces si se dan cuenta yo tengo excel instalado en mi computadora voy a hacer esto mucho más grande yo tengo esta, esto me lo reconoce excel como un formato que puedo tener ¿si? entonces si le doy doble click también lo puedo ver en excel y en general excel les deja guardar cosas en csv ¿si? si ustedes se van aquí a archivo guardar como yo no puedo porque no tengo una copia de excel ahora sí que legítima mi excel es chapa o bueno más bien no lo tengo guardado si ustedes se van aquí a archivo y guardar como también les deja guardar los archivos como csv ¿si? o sea tanto de google sheets lo pueden descargar como un csv y tanto de excel lo pueden descargar como un csv ¿si? eso es posible de hacer es muy fácil se ven aquí en guardar como donde les deja escoger el formato ahí escogen el formato de csv y bueno ya ustedes pueden trabajar con los archivos csv para todo y como ven ya se cerró pero lo voy a volver a abrir excel lo puede leer como perfectamente como una tabla ¿no? no hay ningún problema entonces bueno es muy importante que bueno por el momento solo manejen archivos csv ¿si? ya sea que los tengan en excel o los tengan en google sheets por favor siempre guardenlos como csv ¿no? entonces bueno yo tengo aquí mi carpeta de descarga que es donde acabo de bajar ese archivo y tengo aquí del otro lado mi carpeta de tengo aquí del otro lado mi carpeta del curso ¿no? mi carpeta de clase algoritmo computacional entonces vamos simplemente a copiar y pegar de aquí copio el archivo y lo pego ¿no? y ya me aparece aquí guardado ¿si? como práctica 1 guión experimento entonces bueno ¿qué voy a hacer ahora? ya tengo el archivo aquí pues ahora voy a leerlo en python ¿si? solo para referencia pues siempre voy a tener aquí y ver la tabla de excel ¿no? para que todos puedan verlo también pero bueno ya tengo aquí el archivo en la en la carpeta del curso un un formato un archivo punto csv que me lo leo en el excel y todo y bueno vamos a trabajar con él entonces voy a leerlo en esto voy a leerlo en la carpeta del curso aquí en mi terminal no me aparece la dirección etcétera etcétera vamos a entrar ahora a JupyterLab ya estoy aquí en el JupyterLab dentro de la carpeta del curso ¿no? entonces vamos a crear vean como nuevamente aquí también me aparece el csv como un objeto dentro de JupyterLab y como en JupyterLab también lo puedo ver ¿si? JupyterLab también reconoce estos archivos csv y me deja verlos aquí como una tabla entonces bueno voy a abrir un notebook nuevo por razones de simplicidad y de practicidad sobre todo les voy a enseñar a hacer esto solo en python ¿si? van a ver que esta clase va a ser solo en python la que va a ser solo en julia este porque aunque también se puede hacer en julia pues en realidad es más práctico hacerlo en python es más simple y sencillo entonces les voy a enseñar a hacerlo ahí porque pues esto si no es algo que necesitan hacer en los dos lenguajes ¿no? que no sea práctico y que lo aprendan a hacer en los dos lenguajes todo lo demás si porque les estoy enseñando la lógica de la programación ¿si? pero esto es algo mucho más mecánico entonces vamos a abrir un notebook de python 3 entonces vamos a cambiarle el nombre para que ustedes lo puedan ver datos paeta entonces como siempre lo primero con lo que empezamos es con nuestras librerías numpy porque ya sabemos que es necesario para prácticamente todo pero déjame subirlo numpy numpy podamos ocultarla bajo un alias y ese alias va a ser pd vamos a hacer eso y le voy a correr estas líneas para ver si todo funciona bien si la librería de panda está correctamente instalado este código se va a ejecutar sin problemas que es lo que pasa, aquí ya salió el 1 de que esto ya se caigó todo y bueno, ya tenemos panda entonces bueno como ahora leemos los datos que tenemos aquí en este en esta hoja digamos, o en este archivo pues es muy fácil existe algo que se llama pd o bueno, dentro de pandas así como dentro de numpy y las funciones actividades en ellas como np. por ejemplo mat.factorial en pandas igual, vamos a hacer pd.read guión bajo csv ¿no? entonces pd.read guión bajo csv es algo que nos va a permitir leer los datos de csv y convertirlos en una cosa que puede leer pandas y python ¿sí? entonces lo que toma esta es una función que toma como argumento justamente el nombre de mi archivo entonces voy a pedirle que lea el nombre de mi archivo y cuál es el nombre de mi archivo es práctica 1 espacio guión experimento espacio guión espacio experimento punto csv este es un mal nombre porque tiene espacios ¿sí? ahorita ignórenlo no se preocupen vamos a trabajar con un nombre con espacios pero en general recuerden que esos nombres no deben de tener espacios ¿sí? práctica 1 espacio guión espacio entonces si yo hago este comando y doy shift enter vean lo que me aparece aquí ¿quién sabe qué es esto que está acá? pero ya me aparece que dentro del notebook puedo ver los datos ¿sí? ahora esta cosa que estamos haciendo aquí o esta función es leyendo los datos del archivo pero ¿qué es? ¿qué es esta cosa que está aquí? pues para saber ¿qué es esta cosa que está aquí en la computadora? ¿qué utilizamos? type bueno esta cosa es de tipo pandas.core.frame.dataframe ¿sí? dataframe significa en inglés básicamente cuadro de datos ¿sí? o registro de datos entonces esto que está aquí es simplemente un cuadro de datos ¿sí? que es una tipo o un objeto definido en pandas ¿sí? en pandas se define que es esta cosa de objeto de datos ¿sí? entonces bueno si nada más no importo yo no puedo trabajar nada con él entonces no tengo solo que importarlo sino que hasta lo tengo que asignar a una variable y pues por simplicidad vamos a llamar esa variable datos ¿sí? entonces ya defino datos como la tabla ¿no? como el pd.read.csd si le pido que me imprima que hay dentro de datos como ven me enseña la tabla ¿sí? normalmente normalmente cuando ustedes hacen cosas de excel como estas sus o si regresamos aquí al archivo aquí la primera columna tiene nombres ¿sí? ya las demás son números entonces si se dan cuenta este programa de inmediato o esta librería identifica que aquí tienen nombres ¿sí? que su primer columna es de nombres y se los asigna y además de eso pues sabe que aquí tienen observaciones ¿no? que aquí se empieza a contar como por columnas ¿no? esta es la 2 esta es la 2 pero aquí no le importa porque dice ah no pues la primera columna fue de nombres ya vi que fue de nombres ¿sí? por eso esa primera columna no está numerada y luego ya las las observaciones que son las que vienen con números aquí abajo ya esas sí vienen numeradas ¿sí? entonces este es el número de observación y esta es la variable de la que es o la columna de la que es ¿sí? entonces son filas y columna ahora noten que aquí las observaciones igual que en los arrays se empiezan a contar desde cero ¿sí? todo se empieza a contar desde cero entonces bueno ¿qué podemos hacer con esto? pues por ejemplo supongamos que me interesa solamente conocer un dato ¿sí? conocer el la columna cero o conocer la columna cuatro entonces yo puedo hacer por ejemplo datos.log y yo le doy por ejemplo aquí el cero si le doy datos.log cero lo que me regresa es la fila cero ¿no? me regresa los tiempos de cero las posiciones de cero y las de cero si le doy datos.log de cero me regresa la columna dos digo la fila dos ¿sí? que está aquí entonces datos.log me regresa las columnas y me regresa las filas nada más ¿sí? punto.log le doy el número de fila y me regresa las filas ¿sí? lo que hay en las filas los tiempos lo que hay en las columnas de esa fila ¿sí? ¿qué columnas hay? tiempos posiciones de esa certidad por ejemplo ¿qué más puedo tener? si le doy yo también ahora datos y en lugar de darle punto.log y ahora dentro de punto.log yo ahora quiero del dos solamente los tiempos simplemente pongo datos.log como un string el nombre de la columna y me regresa el valor ¿sí? entonces datos.log fila columna me regresa el valor para esa fila el valor de esa columna ¿sí? si solo le doy la fila me regresa todos los valores ahora por ejemplo ¿cómo le hago para que me dé toda una columna? pues ahora simplemente en lugar de poner datos.log pongo datos tiempos y como ven me regresa obviamente con número de columna todos los datos ¿sí? todos los datos de los tiempos si ahora en lugar de que me dé los tiempos le pido que me dé por ejemplo las posiciones y le regresa ¿sí? ¿qué pasa por ejemplo si yo le pido que me diera recordemos aquí las únicas columnas que tengo son tiempos posiciones de incertidumbre ¿sí? ¿qué pasa si yo le pidiera que me diera una columna de nombre presión suponiendo ¿no? porque yo por error pienso que me manda un error ¿sí? me dice key error y ya nuevamente si se van hasta el final de esto le dice que el error fue presión presión no existe como como columna ¿sí? cambia incertidumbre aquí está ¿sí? existe sin ningún problema ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer o que a ustedes les piden hacer con los datos de sus experimentos? pues graficarlos entonces inicializamos una figura ¿no? nuevamente por simplicidad vamos a definir que el fix ahí sea 4,4 o sea que el aspect ratio sea 1 ¿y qué más hacemos? ahora queremos graficarse ahora ¿qué vamos a graficar? queremos graficar por ejemplo la posición contra el tiempo entonces ¿qué hacemos? simplemente le ponemos datos tiempos ah bueno y por simplicidad no lo voy a graficar como algo continuo se lo voy a graficar las bolas separadas de los datos ¿sí? los puntitos nada más datos posiciones ¿sí? ahora si yo intento correr esto bueno en primer lugar me da un error porque aquí no era plot sino era pellet adignarlo lo vamos a correr y si se dan cuenta aquí no me está dando me está dando como dos conjuntos de datos ¿sí? o pareciera entonces para hacer que realmente me grafique las cosas que yo quiero que me grafique hay que convertir esto en una lista entonces ponen así nombre columna y me dio exactamente lo mismo entonces está bien ignórenlo por el momento como ven aquí me regresó ya los datos y las posiciones y yo puedo hacer más bonita esta gráfica ¿no? puedo poner ¿quién es Exclave? el tiempo vamos a poner que está en segundos la posición en metros y también le puedo poner la rojilla para que se vean entonces aquí ya están sus datos experimentales ¿sí? ahora como ven estos datos no parecen ser una recta ¿no? ah bueno pero bueno ahorita no se aquí nada más vamos a ver la graf ya hicimos una gráfica de esto simplemente dimos plt.scatter la columna de cosas la columna de posiciones ¿qué? ¿contra qué? los tiempos como las posiciones en la gráfica esto ¿sí? ahora si ustedes también además de tener el valor de las posiciones tienen el valor de las incertidumbres ¿no? entonces una gráfica muy común que les piden es que en cada punto pongan los errores pongan la barra de error ¿sí? eso se puede hacer aquí y es muy fácil muy muy fácil ¿cómo se hace eso? vamos a copiar y vamos a pegar bueno pues para graficar hacer o hacer una gráfica con barras de errores se hace exactamente igual solamente que en lugar de hacer una función que se llama scatter tenemos que hacer una función especial que se llama error si yo utilizo una función que se llama error bar esta función también me va a graficar este contra este pero yo no puedo especificar cuáles son los errores ¿sí? entonces por ejemplo si la incertidumbre que yo tengo eso es la incertidumbre de las posiciones que bueno aquí en este ejemplo no lo dice solo es incertidumbre pero es la incertidumbre de las posiciones pues las posiciones son el eje y ¿sí? este es el x y este es el eje y entonces si quiero que tenga barras de error en y nada más le pongo y r ¿sí? ¿y quién es el error en y? pues las incertidumbres ¿sí? corren esto y ¿qué tal? ya está su gráfica en tres patadas está su gráfica con incertidumbres de los tiempos de las posiciones como función del tiempo ¿sí? ahora viene el siguiente asunto ya tienen ustedes esto entonces ¿qué es lo que normalmente les piden? no pues ustedes hagan una gráfica de o un ajuste por mínimos cuadrados para encontrar una recta desde aquí se ve que esto no parece tener una tendencia recta así que la posición como función del tiempo ahí creo que posición está mal escrita bueno no se preocupe no está bien escrito tienen aquí la posición como función del tiempo y les piden hacer un ajuste ¿sí? aquí no se ve que esto vaya a ser muy lineal que diga pero podemos hacer el ajuste lineal ¿sí? ahora bueno antes de proseguir si quieren saber más sobre cómo usar esta función de error bar pueden irse justamente aquí a matplotlib pipeplot error ¿sí? y les van a salir acá en la documentación oficial de estos cuates les va a venir aquí toda la información que pueden tener sobre cómo especificar los errores en x los errores en y por ejemplo si yo también quisiera decirle que en lugar de en y que esos son los errores en x puedo ponerlos como errores en x obviamente como no están bien la escala como son mucho más grandes porque van con la posición pues se ven así todos feos y me distorsionan la gráfica como si los pongo en y pues no me salen bien y claramente puedo tener tanto errores en x como errores en y y bueno aquí les dice por ejemplo imagínense que la incertidumbre de sus tiempos es constante ¿sí? entonces voy a poner que el error en x ahora es una constante vamos a decir que es la constante 0.3 y como ven me grafica las cruces para todo me grafica ahora el error en y y el error también en x ¿sí? entonces los errores se los pueden dar a ustedes como una lista una lista o una columna de su data frame o lo que sea o un objeto como un array que sea del mismo tamaño que estas cosas o se los pueden dar si son iguales para todos se los pueden dar como un escalar y si le dan solo un escalar o solo un número entienden que ese mismo error es el mismo para todos los datos en x o todos los datos en y ¿sí? pueden jugar mucho con esta función aquí viene la información de como jugar más con esa función por ejemplo esto de fmt les permite cambiar cosas de las figuras les permite cambiar después los colores pueden escoger colores distintos para la barra de error que para las demás cosas bla 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 ¿sí? ya no voy a ahondar más en esto porque no es el tema del curso explórenlo acá acá pueden encontrar muchas más cosas sobre cómo hacer esto ¿sí? por ejemplo si quieren graficar solamente los puntos pueden poner fmt igual a 0 ah oh perdón fmt igual a string del y aquí ya no les grafica la línea solo les está graficando los puntos con la barra de error ¿sí? esta es la gráfica que seguramente les piden todo el tiempo sus clases de laboratorio y nuevamente esta gráfica la pueden guardar con las funciones anteriores experimento 1.pdf y ya corren todo esto y pueden ver acá su gráfica en pdf de lo que acaban de hacer ¿sí? aquí todavía no aparece porque esto está medio lento pero va a aparecer ¿no? entonces bueno ahora nos vamos ahora si a la parte de lo que nos interesa ¿sí? nos interesa a nosotros hacer una regresión que en este caso bueno vamos a ponerle nada más regresiones aquí ¿no? entonces lo que a ustedes les interesa es ajustarle a este objeto lo que un polinomio ¿sí? o una recta o lo que sea entonces hay muchas maneras de hacer eso y yo les voy a enseñar la más sencilla ¿sí? porque yo supongo que al menos a mí en física nunca me pidieron hacer una regresión muy sofisticada pero y pues nunca fue en esa área entonces yo supongo que física biomédica es igual ¿no? entonces ¿cómo se hace una regresión? pues bueno existe una función que se llama np polyfit ¿sí? si ustedes a esto le dan las ustedes y obviamente que quieren ajustar el tiempo la posición como función del tiempo entonces si ustedes dan a este de polyfit le dan sus tiempos que están guardados en esta cosa de datos tiempos y sus posiciones esta función les va a ajustar un polinomio ¿sí? a estos le va a ajustar este como función de este para una función de un polinomio ¿sí? obviamente necesita que le digan si yo lo corro así nada más de ajustame a estos datos un polinomio de estos no me va a decir nada me va a decir necesito que no lo puede hacer más bien me va a decir necesito que me des un argumento necesito que me digas una cosa ¿cuál es el grado? entonces si yo aquí le digo que el grado del polinomio que quiero que me ajuste por ejemplo es el grado 1 vean que me regresa me regresa un arreglo ¿y de qué es este arreglo? se podrán preguntar ¿o qué? bueno pues para saber bien cómo se usa esta función pues como igual que aquí con matplotlib y el error bar a donde tienen que ir es a la documentación de numpy entonces buscan numpy polyfit entonces aquí le están poniendo justamente les vienen la información ¿qué es? hacen un peoplefit hacen list squares polinomial ¿no? entonces justamente ajusta un polinomio que es p de cero por x al grado más etcétera 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 ¿sí? y le regresa ¿y qué es lo que le regresa? bueno aquí dice los parámetros ¿no? el primer argumento es x el segundo argumento es y el tercer argumento es el grado como un que tiene que ser obviamente un entero y bueno acá les dice un montón de cosas que son adicionales que ahorita no importan y bueno aquí les dice por ejemplo justamente cómo hacer sus residuales ¿sí? digo perdón no olviden los residuales bueno aquí está la fórmula aquí está lo que le regresa ¿sí? le regresa esto que se llama p que dice son los coeficientes polinomiales empezando desde la potencia más grande ¿sí? entonces este es un polinomio de grado 1 entonces la potencia más grande es x a la 1 ¿sí? es esta potencia la potencia más baja es x a la 0 que es esta entonces esta es la pendiente este es el m de la recta y este es el b de la recta pues por ejemplo yo puedo llamarle esto coeficit definir que esta que este rey que me regresa np polifil se llame coeficientes ¿no? después defino que m es el primero de coeficientes y b es el segundo de coeficientes ¿sí? ¿ya? ¿y ahora qué puedo hacer? pues puedo graficar también el ajuste ¿sí? ¿cuáles son los valores del ajuste? pues el ajuste va a ser m por el tiempo más b ¿sí? para los tiempos ¿en dónde? pues en los datos que tenemos de los tiempos ¿sí? y en este caso yo puedo igual nuevamente definir una figura ahora ahora nuevamente que tenga así los tiempos y ahora en lugar de las posiciones que yo quiero el ajuste nuevamente le voy a poner todas las cosas que tenía aquí mi gráfica anterior y además con este plot en esta parte pues justamente ¿qué hago? aquí el ajuste el ajuste en este de acá ¿qué hago? gráfico los datos experimentales ¿sí? y estas líneas que tienen acá son simplemente detalles de la gráfica y pues ahí está el ajuste de una recta a esta cosa que está aquí ¿sí? ahora claramente se ve que la relación entre esto y esto no es una recta ¿sí? no se ve que hay una pues justamente que haya mucha correlación entre los datos entre la recta que está aquí y la recta que está allá ¿sí? no sé si en los clases de laboratorio ya les enseñaron a calcular eso pero esto se llama el correlation coefficient ¿no? es la correlación de Pearson y que bla 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 tiene muchos valores y que tiene una fórmula exacta ¿sí? para una población que bueno para una variable la torre y para una muestra igual por suerte aquí ya tenemos como calcularlo ¿sí? para la correlación lo que nos dice pues justamente es que tan iguales son los datos de nuestro ajuste a los datos de la recta y bueno entonces para calcular eso ¿qué hacemos? pues existe una función de notepay que se llama core y nuevamente ustedes ¿qué le van a dar? sus tiempos y el ajuste perdón este es un error después les explico por acá pero bueno aquí el coeficiente de correlación ustedes tienen el ajuste y lo que quieren ver no es como se correlaciona el tiempo con su ajuste su ajuste y su tiempo se correlacionan bien son una recta completa lo que quieren ver es como se relaciona justamente sus datos experimentales con su ajuste estos son los datos de la posición con el ajuste no es una posición son posiciones ¿no? entonces cuando hacen esa cuenta aquí le regresa esto que se ve aquí extraño ¿sí? esto de aquí extraño es una lista pero donde cada entrada también es una lista ¿sí? eso se vale hacer en Python también en Python pueden tener listas dentro de listas en Julia también y lo vamos a ver más en detalle en la siguiente clase pero por lo pronto aquí solo tienen que mostrarse que es una lista de listas y que el valor del coeficiente de correlación está dado por la entrada 1 de la primera lista entonces primero entro a la primera lista con este 0 y luego entro a la segunda lista con este ¿sí? y esto como lo voy a amar le llaman normalmente r cuadrado y r cuadrado le voy a designar el valor de esta cosa ¿no? y ahí está tiene un coeficiente de correlación muy alto de 0.965 pero se ve que no es el mejor coeficiente y se ve que todavía se puede mejorar entonces ¿cómo podemos hacer que esto mejore? pues hay varias maneras de hacerlo y yo les voy a enseñar ahorita rápidamente las dos ¿sí? entonces ¿cuál es la primer manera de hacerlo? el ajuste entonces esto se los deberían de haber enseñado en el laboratorio pero yo se los voy a enseñar dos opciones ajustar un polinomio o sea ahorita lo que hicimos fue suponer que tiempos iba más o menos bueno más bien que las posicionen y iba más o menos como B más M por los tiempos ¿no? ya intentamos esto podemos intentar una aproximación cuadrática cuesta un polinomio cuadrático ¿no? ¿qué quiere decir un polinomio cuadrático? un polinomio cuadrático quiere decir que va a ser de la forma A0 más A1 por el tiempo más A2 por el tiempo al cuadrado ¿sí? entonces la opción no es ajustar un polinomio de grado entonces ¿cómo hacemos eso? pues justamente vamos a copiar todo el código que está aquí pues yo les había dicho que justamente cuando yo definía coef igual a np.polyfit tenemos que iramos ajustar los datos del tiempo los tiempos con las posiciones ¿sí? y que lo iba a hacer con un polinomio de grado 1 pero ¿qué pasa si ahora le doy un polinomio de grado 2? entonces a ver vamos a correr primero solamente tal si yo le pido que lo haga con un polinomio de grado 2 coef se vuelve ahora un arreglo de tres cosas ¿sí? y como ya nos había hecho python aquí lo que nos regresa son los coeficientes polinomiales pero justamente empezando por el grado más alto entonces este empieza siendo el 10 este 10 perdón es el a2 porque es el de grado más alto el de grado 2 ¿sí? este este de acá es el a1 porque es el de grado más bajo el que le sigue de grado el de grado más bajo es la constante que es el a0 entonces yo nuevamente puedo afinar entonces a0 este es a1 a2 es ahora el segundo del coeficiente ¿sí? y ahora en el ajuste ya va a ser más complicado porque ya voy a tener a0 por t cuadrada perdón aquí me confundí ¿no? habíamos quedado que a2 era el coeficiente cero a1 era el coeficiente uno y a0 era el último del coeficiente ¿no? porque van en orden inverso este es el más alto y este es el de grado más alto y el de grado más bajo entonces a0 va con el cuadrático a1 y nuevamente como estamos en Python esto tiene que ser con doble asterisco a1 tiene que ir con t y a0 que es la constante entonces ahora mi ajuste va a ser a0 por el tiempo al cuadrado más a1 por el tiempo más a0 para el tiempo en los datos que tenemos así voy a definir mis valores de ajuste de datos y corro esto que me los grafica entonces aquí parece que hay un error o que me confundí en algo gracias 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 Un minuto para encontrar el error, porque aquí debe de haber un error, pero. Ah, claro, es que este no es el A0, ¿no? Este debería ser el A2. Esto que me acaba de pasar, esto que acaban de ver de que se me fue un error, es lo mismo que les pasa a ustedes en sus tareas, ¿sí? Para que vean lo normal que es y lo natural que es que se nos vaya un error a todos. Entonces, no se estresen cuando me escriben preguntando por errores, los errores de su tareas no les salgan, ¿sí? Entonces, bueno, era aquí A2, no era A1, y vamos a correr nuevamente este otro. Ah, vean nada más, ¿sí? Esta recta ya se pega muchísimo a esto que está aquí. Y podemos nuevamente calcular el coeficiente de correlación, ¿no? R2 es igual a np.coeficiente de correlación, corcoe, de nuestras posiciones, comparadas con el ajuste. Y acuérdense que esto tenía que ser 0, 1, ¿sí? Porque así era como funcionaba. Y vean qué coeficiente de correlación tiene, ¿sí? Ahora tiene 0.997, que comparado con el de antes, que era 0.9975. Mejoró muchísimo. Muchísimo, ¿sí? Y ahora quiero que vean algo todavía más interesante, ¿sí? El valor de este coeficiente debería ser muy parecido al valor del coeficiente de la gravedad. ¿Por qué? Pues porque yo estoy justamente, este ajuste de estos datos que están aquí es un ajuste de datos de posición como función del tiempo, ¿sí? Es un ajuste de datos para datos de caída libre. Entonces, por eso el... El de aquí sale muy parecido a la gravedad, ¿sí? Aquí hay un error, que es que ustedes van a decir, ay, Ando, yo sé que en la caída libre la fórmula en realidad es Y igual a G entre 2 T al cuadrado ¿Sí? Y van a decir, entonces, G entre 2 Y que esto debería ser aproximadamente 5 T al cuadrado, ¿no? Van a decirme, oye, Aldo, pero la constante debería ser 5, ¿no? Debería ser casi 10, ¿sí? Estoy aproximando G como 10. Aquí tú tienes 10. Bueno, eso tiene que ver con cómo están formateados estos datos. Diga, no, no. O sea, ahorita ignoren el hecho de que son factores 2. Yo los construí para que fueran así. Simplemente piensen que está bien el ajuste, ¿sí? Y se ve aquí que está bien el ajuste cuadrático. Entonces, ignoren por el momento esta idea de que la constante de la gravedad está mal. A mí justo está bien. Así es como yo lo hice. Pues lo hacen con datos experimentales y les debe dar el valor que quieren, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo añaden esa costa o este valor del R cuadrado aquí a su gráfica? Pues es muy fácil. Vamos a copiar todo esto. Vamos a volverlo a pegar para hacer una gráfica. Y ustedes, así como hacen como ponen esto de plt.errorrar y plt.plot pueden hacer esto. plt.text ¿sí? Text es una función que recibe dos valores. Una x que en este caso yo viendo la escala de la gráfica voy a poner que quiero poner texto en el cuatro o vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí en esta parte de la gráfica. Entonces, mi valor en x va a ser el uno y mi valor en y va a ser el doscientos. Entonces, en el uno coma doscientos yo quiero poner el valor del R cuadrado. Entonces, le pongo correlación es igual a cero Entonces, text lo que hace es que justamente en esta x y en esta y me pone el siguiente text. Y aquí está. ¿sí? O sea, me pone la correlación y me la pone de esa forma. Ahora, obviamente, este es un número muy grande lo que me gustaría hacer justamente a mí es redondearlo. ¿Cómo se redonda un número? Con la función round R cuadrado coma tres. Me falta un paréntesis y ahí está. ¿sí? Me pone la correlación me pone esto o por ejemplo si no quieren poner la correlación y quieren poner el símbolo que normalmente ponen experimentalmente pongan R cuadrado R al cuadrado igual a y aquí está una gráfica experimental totalmente. ¿Cuál es la otra manera de hacer esto? la opción dos va a hacer ajuste lineal para tiempos al cuadrado que quiere decir pues que ahora justamente van a hacer el siguiente ajuste lineal ahora lo que van a ajustar es que las posiciones más o menos deben de ir como una constante más m por tiempos al cuadrado ¿sí? ahora si no les convence hacer un ajuste polinomial de grado dos pueden solamente graficar ahora hacer un ajuste lineal o sea de una recta pero para la variable de tiempos al cuadrado ¿sí? entonces ¿cómo definen nuevamente o cómo añaden la variable de tiempos al cuadrado? pues lo más fácil justamente es ahora crear un arreglo ¿sí? pueden crear por ejemplo nuevos tiempos que sea igual a t al cuadrado para t en df perdón en datos tiempos ¿sí? y nuevos tiempos va a tener los tiempos al cuadrado o lo que también pueden hacer es que pueden añadirle si ustedes quieren que estos nuevos tiempos también formen parte de datos o sea que no solo estén aquí definidos como una variable sino que sean parte de su cuadro de datos también pues pueden hacer lo siguiente si ustedes escriben datos corchetes algo que no sea una columna por ejemplo nuevos tiempos si lo intentan correr les mando un error ¿no? porque no existen nuevos tiempos en las columnas pero si lo definen justamente como t cuadrado vamos a cambiar el nombre mejor tiempo al cuadrado t cuadrada para t datos vean vean que pasa lo define y ahora si les pido quiero ver a los datos ya le pusieron ahora la variable de tiempo cuadrado a los datos entonces ahora podemos regresar a la parte donde decíamos el ajuste lineal ¿no? este es el ajuste lineal lo voy a copiar y apegar nada más entonces aquí tengo todos los datos del ajuste lineal ¿sí? solamente que ahora en lugar de que me lo haga con tiempos quiero que me lo haga con tiempos al cuadrado me falta que no que los coeficientes van a ser np.polyfit de ahora los tiempos al cuadrado contra las posiciones y que sea de grado 1 ya después la pendiente va a ser el primer coeficiente la ordenada el origen va a ser el segundo coeficiente y después voy a pedirle que me grafique aquí nuevamente m por x más b para x en los tiempos al cuadrado y aquí me cambio la variable para que ahora me grafique los tiempos al cuadrado y el ajuste y los tiempos al cuadrado con función de la posición ¿no? bueno me manda un error porque yo me equivoqué aquí lo definí como todo tiempo al cuadrado en lugar de tiempos al cuadrado entonces ahora tengo que quitarle esta cosa de acá tengo que quitarle esta de acá esta de acá esta de acá y aquí está ¿sí? ahora sí se ve claramente que esto es un comportamiento lineal y aquí se ve la recta y me falta que añadirle nuevamente poner y definimos la correlación aquí arriba y definimos la correlación aquí arriba en el cuadrado entre las posiciones que es nuestra que es lo que vamos a comparar ¿con quién? con nuestro ajuste ¿sí? y bueno lo voy a poner nuevamente como aquí por el 205 para que se vea bien entonces plt.text en el 5,200 y el texto que quiero poner es que la r cuadrada es igual a la correlación redondada a dos dígitos ¿sí? round r cuadrada coma dos significa la correlación redonda a dos dígitos aquí me equivoqué porque es r cuadrado o no r cuadrado y aquí me equivoqué también porque debido a haberle pedido que fuera el 0,1 ¿no? porque nos regresa una matriz de correlaciones y bla, bla, bla ahora te ignora la matriz de correlaciones solo esperamos que nos regrese y ahí está y de hecho la correlación es tan alta es 0,9935 que es prácticamente la misma que estaba aquí va a estar un poquito más baja pero aquí es tan alta que la convierte en 1 ¿sí? de hecho si le pongo que me lo redondea 3 dígitos igual en 1 no, no 3 dígitos me da la misma que hace rata ¿sí? pero es tan alta que casi es 1 y nuevamente ustedes pueden guardar esta gráfica simplemente poniendo aquí reporte reporte punto pd vuelven a correr esto y ya les debe de aparecer por aquí el objeto de reporte punto pdf aquí está ya les aparece su gráfica en pdf de la posición conforme al tiempo para que la puedan poner en su reporte en word o en su reporte de cualquier tipo ¿sí? con barras de error con la correlación con todo entonces bueno esto es todo lo que corresponde a la clase de hoy quizás lo evaluemos quizás no dependiendo de cómo vea que evolucionan esta semana pero quería enseñarles cómo hacer esta clase de análisis de datos ¿sí? cómo definir o cómo leer tablas de excel aquí cómo añadirles variables si quieren añadirles variables ah y bueno y por último nada más ustedes aquí en datos tienen la tabla ¿no? la tabla o el cuadro de excel en python si ustedes lo quieren guardar otra vez ahora usan to c to guión bajo ccb en lugar de read ccb y ponen ahora datos corregidos punto cc corre en este comando miren lo que aparece aquí en su entonces aparece un nuevo archivo datos corregidos punto ccb y si los abro van a ver que este archivo ahora tiene una columna con la observación las columnas con los nombres que ya tenían y ahora tiene la variable de tiempo cuadrada la nueva que le añadieron ustedes al cuadro dentro de python la añadieron aquí y cuando lo guardan afuera sale con la misma variable todo en formato ccb porque es más fácil de manejar entonces bueno yo confío que ya tienen experiencia como se guardan los datos y como hacer esta clase de análisis yo sé que a lo mejor esto fue redundante pero quería que aprendieron a hacerlo en python porque a lo mejor les puede ser útil para después hacer sus reportes y porque es bastante fácil en realidad de hacer y de esto a hacer análisis estadísticos análisis estadísticos mucho más sofisticados hay un paso muy corto no es muy difícil entonces pues bueno eso corresponde a toda la clase de hoy no sé cuando vayan a ver esta clase pero en principio la van a ver el jueves 20 y tantos de abril jueves 23 de abril entonces bueno puede ser que la vean este día o puede ser que la vean hasta el martes 28 estaremos al pendiente de eso y espero que les haya parecido interesante y padre que esta función de error bar les permite hacer gráficas con barras de error muy sencillas y que se puede ver perfecto por acá al igual que calcular la correlación y toda esa clase de cosas eso es todo por eso que se puede ver que se puede ver y está por eso ah guau le